¿Qué tal chiquitines? Hoy vamos a continuar con el tema de Intents Implícitos. Ya hemos visto algo sobre Intents. Cada vez que hacemos una actividad y lanzamos una actividad dentro de nuestra aplicación, utilizamos un Intent. Los Intents son intenciones, su traducción, que representan la voluntad de realizar una acción o una tarea, como lanzar otra actividad, ya sea desde dentro de nuestra aplicación o puede ser una actividad de otra aplicación externa. Entonces, hay dos tipos de Intents que se definen. Hay Intents del tipo explícito e Intents del tipo implícito. Nosotros hemos estado trabajando con los Intents explícitos, los que se utilizan normalmente para lanzar otro Activity desde dentro de nuestra aplicación. Y, en cambio, los Intents implícitos, esos representan intenciones, ¿verdad? En donde yo digo, bueno, quiero tomar una foto, o quiero enviar un mensaje, o quiero abrir una ubicación geográfica. Entonces, esa es mi intención y la plataforma se encarga de buscar cuál es la aplicación que contiene el Activity que pueda manejar la ejecución de esa intención. Entonces, eso lo hace automáticamente la plataforma Android. Y si dentro de esa búsqueda de ver qué componente del sistema es capaz de ejecutar esa intención, existen varias opciones. Lo que va a hacer es que nos pueden mostrar ahí cuáles son las que están disponibles para que uno como usuario seleccione cuál es la aplicación que queremos que maneje nuestro Intent. Entonces, los Intents implícitos, los Intents implícitos se basan en la creación de un objeto de la clase Intent, pero en este caso se barajea otro constructor de Intent. Está sobrecargado. Hay una versión del constructor de Intent que recibe dos argumentos. Uno es un string que representa la acción que quiere realizar el Intent. Y el segundo argumento es información adicional que va a llevar el Intent. En este caso, este constructor lleva un objeto de la clase URI, que viene siendo un identificador de recursos uniformes. y que le proporciona información al Intent sobre el recurso que se desea abrir o manejar. Hay otra variante del constructor de Intent que se especifica nada más el puro, el string de la acción. Entonces, vamos a ver en algunos casos el uso de uno u otro constructor. Entonces, el ejemplo más sencillo es crear un objeto de la clase Intent y definir, en el primer argumento, la acción con constante, una constante que ya está definida dentro de la propia clase Intent. En este caso, una acción que se llama ActionDial, que es para la marcación telefónica. Y el segundo argumento, que es el URI, se traspasa cuál es el número telefónico al que se desea marcar. Y, bueno, ya después de crear el Intent, pues se invoca el método StartActivity pasando ese Intent como argumento. En algunos casos, va a ser necesario utilizar StartActivityForResult en lugar de StartActivity solito cuando esperamos que el componente o la actividad a la que se está invocando o la que va a manejar nuestra intención nos va a devolver algún resultado. Entonces, puede ser, por ejemplo, con la cámara fotográfica, invocamos la intención de abrir la cámara fotográfica y la aplicación de la cámara fotográfica nos devuelve la referencia de la foto que se haya tomado. Bueno, hay diferentes tipos de acciones, los Action, que son normalmente constantes definidos dentro de la clase Intent. Estas son algunas, hay varias, la lista es más larga, pero esta es de las que vamos a ver aquí en este ejemplo. Las primeras dos, ActionDial y ActionCall, son para hacer llamadas telefónicas, para invocar la aplicación del teléfono. La primera inicializa solo la llamada, es decir, coloca ahí los números del número de teléfono sin lanzar la llamada. Y la segunda es así, inicializa la llamada y lanza la llamada ya para que esté marcándole ahí a Donald Trump, directamente. El siguiente tipo de Action es el ActionView. Este nos permite lanzar una actividad para que se pueda visualizar el contenido del URI. Por ejemplo, este nos puede servir para abrir el navegador web en una página web determinada o bien el Google Maps en una ubicación geográfica determinada. Este es el ActionSend que me permite manejar el envío de algún mensaje y este básicamente nos puede servir también para enviar un correo, un correo electrónico, invocar la aplicación del correo electrónico e indicarle cuál es la información del correo que se debe de formar. El siguiente Action, Get Content, es para lanzar la aplicación que muestra el explorador de archivos del dispositivo. Y el último, el ActionPick que se utiliza para invocar la aplicación de la galería de fotos, se puede utilizar para eso. Entonces, la aplicación de ejemplo va a ser algo como esta, de hecho, les vamos a mostrar una vez aquí en vivo. Esta es la aplicación de ejemplo. trata sobre los intentos implícitos y ahí son dos, cuatro, seis, ocho diferentes ejemplos. El primero es preparar una llamada sin lanzarla, hacer una llamada ya haciendo la marcación, lanzándola, abrir una página web, abrir el Google Maps en una ubicación geográfica determinada, abrir la aplicación de la cámara fotográfica, enviar un correo electrónico simple, es decir, sin archivos anexos, nada más el puro destinatario, el asunto y el cuerpo del mensaje. El siguiente es el abrir el explorador de archivos y abrir la galería para seleccionar alguna imagen. Entonces, el ejemplo es muy simple. En preparar llamada, pues, marcamos aquí el número de Donald Trump para llamarle. al darle a aceptar, pues, abre la aplicación del teléfono preparando ya el número pero sin hacer la marcación, nada más el usuario ya nada más tiene que darle aquí el pulsar aquí el icono de la bocina para hacer la llamada. El otro el otro el otro botón es es igual casi idéntico, nada más que este ya lanzaría la llamada inmediatamente. El siguiente es abrir una página web aquí nos puede preguntar cuál es la página web que queremos abrir y por default nos pone ahí la página del heroico tecnológico de la laguna donde se libran los exámenes más sangrientos y ahí está, ¿no? Ahí está el navegador abriendo en la página del tech de la laguna. El siguiente es abrir Google Maps aquí viene por default una ubicación en latitud y longitud que son siendo los números en representación de punto flotante de la ubicación de los puntos de latitud y longitud en ese no sé dónde será ese lugar se me hace que era una cantinita que estaba ahí por la calle 12 vamos a ver acceder no, perdón aquí es omitir por aquí ahí nos va a abrir ahí nos abrió un lugar ¿no? un lugar en Torreón bien después tenemos abrir la aplicación de la cámara fotográfica eso sería más prudente lanzarla desde su su dispositivo para que lo puedan probar enviar correo simple aquí el texto enviar por ejemplo vamos a ponerle aquí hola chiquitines cómo les va le damos enviar y fíjense cómo aquí pues nos pregunta hay dos aplicaciones entre el dispositivo que puede manejar este tipo de acción que estamos invocando en esta en esta función del enviar correo la aplicación del correo propiamente o la aplicación del mensajero entonces aquí yo puedo seleccionar cuál de las dos quiero que maneje mi intención entonces en este caso sería la del la del correo solo una vez y obviamente ya debería de tener ahí configurada mi mi aplicación del correo para que pueda yo hacer uso de de él si no no podría no podría usarlo entonces aquí ya me llena ya ya la el código ya viene ahí preparado para colocarnos el destinatario aquí un correo de copia el 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 asunto el asunto probando envío de correo y el cuerpo del mensaje es ya que aquí nada más le damos a enviar y se debe de lanzar el se debe de hacer el envío del correo el siguiente botón es abrir el explorador de archivos con este podemos abrir aquí el explorador ahí tenemos a la la pachanga archivos recientes la galería creo que la galería está aquí tengo aquí una vamos a ver por ejemplo si selecciono este y esto lo que me responde esto es lo que mi aplicación hace una vez que la aplicación del explorador de archivos devuelve el resultado esta aplicación de ejemplo pues me muestra cuál es la el URI el URI que me devuelve el explorador de archivos este viene siendo el identificador el identificador de ese archivo que seleccione aceptar y el último es abrir la galería de imágenes o de fotos para seleccionar uno entonces aquí en esta no tengo una imagen ya he tratado de poner algunas pero no no sé por qué no lo muestra aquí pero en el si lo prueban en su en su celular sin duda les va a funcionar la idea es que seleccionen un archivo de imagen seguramente no sale ninguna porque no son aptas para menores de 18 años pero me imagino que debe ser por eso pero la que ustedes seleccionen la que ustedes seleccionen si tienen una foto los va a mandar a una segunda pantalla donde les va a mostrar ya la foto seleccionada en este en tamaño a toda la toda la pantalla del dispositivo entonces esa la pueden probar en su en su celular entonces en eso consiste la aplicación de ejemplo la aplicación de ejemplo pues tiene esta composición de clases nada más son dos dos activities main activity photo activity cada una despliega su propio layout en el de photo activity les digo nada más hay un image view que está ocupando toda la toda la pantalla para mostrar la foto que se haya seleccionado de la galería y pues en el main activity pues son las clases a las que se hace referencia para este para mostrar el bueno para solicitar los datos y crear el intent correspondiente a esa a esa selección que se haya dado en el menú de botones bien el para la llamada telefónica se utilizan dos tipos de acción como vimos en la tablita anterior el action dial o el action call el formato del uri debe ser debe ser de esta manera debe llevar el prefijo tel dos puntos y después el número telefónico que se quiere marcar así es como debe formarse el uri el ejemplo es este se recupera el número desde un edit text ahí en la interfaz de usuario y ahí se forma el uri poniendo el prefijo tel dos puntos y luego el número y se utiliza el action dial bueno en este caso en este ejemplo y convertir el objeto uri lo que tenemos aquí como un string y bueno esto se puede sustituir por un action call para que haga el lanzado de la llamada inmediatamente pero cuando se utiliza el action call se requiere que en el manifest agreguemos este permiso el permiso call font entonces es necesario incluirlo y aparte aparte es necesario también que una vez que ya tengamos la aplicación en el dispositivo habilitemos el permiso teléfono el permiso teléfono es el que se habilita y en los settings son los ajustes del dispositivo en las aplicaciones se buscan la aplicación esta aplicación de ejemplo y hay que habilitarle el permiso del teléfono si no no llama Donald Trump bien el siguiente es abrir una página web ahí se utiliza una acción del tipo action view y el formato del URI pues es una URL así tal cual como las colocamos en la barra de direcciones del navegador desde aquí en el ejemplo pues se recupera aquí la dirección desde un edit text y simplemente se confirma si ya trae el prefijo HTTP o HTTPS con la doble barra invertida no perdón la doble diagonal normal y si no pues se lo agrega si no le agrega el prefijo y entonces se crea el intent con como un action view y se pasa el se crea el objeto URI con esa con el string que se formó previamente para abrir una ubicación en Google Maps se utiliza igual una acción del tipo action view el formato del URI es geo los puntos geo ha de ser de georgina la que creo yo creo que esto me imagino no sé y después lleva la latitud y la longitud separados por coma representados por dos números de punto flotante entonces aquí en el ejemplo pues se extrae la latitud y la longitud de dos campos edit text de la interfaz de usuario se crea el URI como un string con el prefijo geo y se crea el intent como un action view y se pasa el se crea el objeto URI para abrir la aplicación de la cámara aquí aquí la acción está definida dentro de una clase que se llama media store no está dentro de intent entonces está dentro de media store se llama action image capture y esta simplemente la creación del intent no requiere un URI simplemente la acción que se quiere que se tiene la intención de lanzar y se hace el start activity obviamente esta este es nada más el ejemplo para lanzar la aplicación de la cámara ya después veremos como obtener la cámara y en un archivo en el dispositivo y hacerla poder visualizarla el siguiente es el envío de correo simple con una acción del tipo action sense sin archivos anexos entonces ahí el mensaje el mensaje que del cuerpo del correito sería un se obtendría desde un control edit text la intención sería del tipo action sense no requiere un URI pero si requiere información adicional por ejemplo en esta establecer el tipo de contenido que va a contener este intent que es texto plano el tipo mime que se le conoce y después mediante los métodos put extra que como ya hemos visto se utiliza para definir argumentos para pasar a otro activity hay que establecer cuál es el el correo electrónico del destinatario pasado como un arreglo de string pueden ser varias direcciones de correo electrónico entonces se van separando por coma el el campo del si va a llevar con copia para otros destinatarios pues es igual otro arreglo de string el extra subject vendría siendo el asunto el campo del asunto en el correo y el extra text pues ya es el cuerpo del del mensaje el explorador de archivos es un action get content es el tipo de acción este igual no requiere un uri a la hora de crear el intent action get content establece el type asterisco que representa cualquier tipo de contenido o de archivo que se va a visualizar y también se establece una categoría de default como información adicional en el intent y en este se utiliza el start activity for result pasando como primera argumento una la invocación un método que se llama create chooser de la clase intent un método estático y ahí es donde viaja el intent este se maneja así para el caso en que haya más de una aplicación que pueda manejar mi acción action get content o sea que me permita visualizar el el explorador de archivos puede ser varias este aplicaciones y entonces ahí me mostraría cuáles hay y me permitiría seleccionar una ya de la aplicación que seleccione esa ya me mostraría por así decirlo los archivos que hay en mi dispositivo podría navegar entre las carpetas y seleccionar uno y obviamente al hacer la selección esa sería el resultado que me devolvería ese activity y entonces esa esa información tendría que manejarla en el método on activity result de mi aplicación para saber cuál es fue el archivo que seleccionó el usuario y finalmente está la galería de fotos aquí se utiliza una acción del tipo action pick y este sería el ejemplo para lanzar esa esa intención se define la acción action pick y como segundo argumento va un uri un objeto de la clase uri pero en este caso se pasa un uri que ya viene definido en esta clase mediastore.image.media external content uri este es un objeto de la clase uri por eso va como aquí como segundo argumento en el constructor y después se lanza mediante start activity for result igual se lanza ese intent y de manera similar en activity result de mi aplicación de mi activity donde estoy haciendo esta lanzando esta intención ahí tendría que manejar la recuperación de de la foto de la foto que se seleccionó de la galería y esa foto que se seleccionó de la galería ya la podemos pasar al otro activity de mi aplicación que se llama photo activity para que nos despliegue en pantalla grande la la imagen y bueno esa es la la explicación de la aplicación en realidad no vamos a ver en detalle la programación se deja el proyecto ahí en la plataforma para que lo lo puedan descargar y pasar a su a su dispositivo y puedan verlo de manera más real cargar una fotografía o seleccionar un archivo en el explorador o enviar un correo electrónico bueno chiquitines eso es todo por este video nos seguimos encontrando a la próxima suerte cuídense chiquitines chiquitines chiquitines